¡Suscríbete! 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 de fe, de principio a fin, en todos los momentos, y aún si viene ya, la noche traicionera, si tu cruz pesada es, Cristo estará contigo, y el mundo puede hasta, hacerte a ti llorar, al Dios de ti sonriendo, y aún si viene ya, la noche traicionera, si tu cruz pesada es, Cristo estará contigo, y el mundo puede hasta, hacerte a ti llorar, al Dios de ti sonriendo, a ti llorar, al Dios de ti geehrte, a ti llorar, al Dios de ti clearing,